Hey amigos de Mira Cómo Hacerlo, hoy en nuestro video te enseñaremos cómo registrarte en Wallapop, ¡comencemos! Bien dice el dicho, si tienes algo usado no lo votes, véndelo, pero ¿dónde podemos vender nuestras cosas usadas? Bien, para este tipo de situaciones Wallapop es la aplicación ideal, a través de Wallapop puedes vender prácticamente cualquier cosa, es una aplicación diseñada para que puedas vender tus electrodomésticos, equipos de telecomunicaciones, accesorios e incluso muebles, puedes vender casi cualquier cosa por Wallapop, pero ¿cómo te registras en ella? Primero que nada debes de bajarla de la Play Store, una vez que la has bajado debes de colocar tu nombre y apellido, tu email y tu contraseña, y podrás entrar a Wallapop, eso sí, también puedes entrar por Facebook para probar la aplicación por primera vez, puedes usar también tu cuenta Gmail para que puedas entrar, si lo vas a hacer desde tu ordenador puedes registrarte con Facebook como ya te mencionamos y sencillamente bajas el programa y entras a través de Facebook, así puedes probar desde tu ordenador de forma bastante sencilla sin tener que crear un usuario, si te gusta posteriormente lo más recomendable es que te crees un usuario, bien fíjense vamos a irnos directamente a la Play Store para que vean de lo que les estoy hablando, Wallapop tiene este icono, ok, sencillamente colocan Wallapop y lo descargan de forma gratuita, ya una vez que la han descargado sencillamente la buscan en su celular, la abren y una vez que estás allí, fíjense, yo entré con Facebook, tienen completo acceso a todos los productos que se estén vendiendo cerca de nuestra localidad, claro, para tener acceso a esto tienen que haber entrado con su usuario de Facebook y gestionar la localización, aquí pueden ver el perfil, ok, de Wallapop, pueden ver las cosas que pueden vender, incluso ustedes mismos pueden colocar o seleccionar la moneda en la que quieren que se venda su producto, es súper sencilla de utilizar la aplicación y ahora que ya lo saben les pedimos que nos apoyen con un like, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que sigan pegados a nuestra página miracomohacerlo.com, ¡te esperamos!